Ni que tenía todo listo para conmemorar este 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, con una edición especial de zapatillas, las Air Max 1 Kickstreak. Pero el gigante de la ropa deportiva decidió este martes que no había sido una buena idea, las zapatillas llevaban una versión de la bandera que muchos consideran un símbolo racista. Uno de los que más ruido hizo fue el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, el que primero que empezó a arrodillarse cuando sonaba el himno antes de los partidos de la NFL en protesta por los abusos policiales contra los negros. Convertido en influyente activista contra el racismo, Kaepernick criticó que las zapatillas llevaran la bandera de Betsy Ross, que considera conectada a la era de la esclavitud. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, calificó la decisión como terrible y retiró el martes un incentivo de US$1 millón para la instalación de una fábrica en el estado. En lugar de celebrar la historia de Estados Unidos en la Semana de la Independencia de Nuestra Nación, Nick aparentemente decidió que Betsy Ross es indigna y se ha rendido ante el ataque actual de la corrección política y el revisionismo histórico, continuó. Aunque la opinión está dividida sobre sus orígenes, la bandera fue adoptada más tarde por el partido nazi estadounidense y es un emblema que defienden los supremacistas blancos. INSTEAD GRADOS FARENHEIT CELEBRATING AMERICAN HISTORITE BEG GRADOS FARENHEIT OURNATIONS INDEPENDENCE, NIQUE AS APARENTLY DECIDED TAT BETSY ROSIS UN WORTHY, AND THAT'S BOWED TOTE CURRENTONS LAUG GRADOS FARENHEIT POLITICAL CORRECTNESS AND HISTORICAL REVISIONISM. 5 barra el martes, la oficina del gobernador Ducey confirmó que se había retirado el millón del fondo de competiciones de la Autoridad de Comercio de Arizona. NIQUE dijo en un comunicado que seguía comprometida con realizar una inversión significativa en un centro de fabricación adicional que creará 500 nuevos empleos. En diciembre, Prada retiró del mercado productos acusados de blackface, cara negra, una expresión que se usa para cuando alguien se pinta la cara de color negro para parecerse a alguien de otra raza, y que puede ser una acción ofensiva. Y el lunes, la estrella de reality televisión y empresaria Kim Kardashian dijo que cambiaría el nombre de su línea kimono luego de que la gente en Japón dijera que su uso del término fue irrespetuoso.